Dicen que está con la montaña y que yo vio lo de boca. Ahí estamos. Escuchando los comentarios del partido. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Carlos? ¿Qué decís? Los escucho lejos. Pero estamos cerca. Lejos de la punta estamos. Estamos lejos de la punta, Montero. Estamos unos cuantos puntos abajo. Sí. Por eso es. Bueno, contanos con esta impresión. ¿Qué es lo que te parece? No sé si escuchaste lo que estábamos diciendo. No, era muy técnico. Muy de expertos en fútbol. Yo no soy muy experto. En tácticas, de cómo se para barco, de cómo se para los jugadores. A mí lo que me preocupó es realmente cómo uno pierde el entusiasmo en cosas que no depende nada de jugadores, nada de estas cosas, sino depende de la organización del fútbol argentino, que está en total decadencia. Uno ve lo que ocurre en la cancha y termina siendo en los árbitros que se eligen, en el VAR, que debería ayudar a resolver esto. Si hay algo que no puede haber, es sospecha. No puede haber sospecha sobre quién debe impartir justicia. Y todos los que vamos a la cancha, de un lado y del otro, últimamente, tenemos sospecha de todo lo que ocurre. Creemos que puede ser incapacidad, pero a veces no nos parece. Nosotros sabemos esa incapacidad. Y no vemos ninguna reacción de las autoridades que deben decir, che, miren, esto está mal, esto no se hace así. El VAR está para ayudar, está para decir algo. El árbitro que no da pie con bola, hay que correrlo. Hay que pedirle, che, quedate un tiempito afuera hasta que se ordene. Alguien tiene que decidir. Yo me acuerdo a Castrilli. Cada vez que jugaba a Boca y jugaba a Castrilli, sabíamos que se íbamos a encontrar a un tipo difícil, estricto, exigente, y que si ibas a hacer una bacana, te sacaba la tarjeta roja. Pero te encontrás con estos árbitros que quieren administrar el fútbol, creyéndose en los artífices de todo esto que ellos manejan en el espectáculo, que dicen, te pongo las tarjetas de entrada para que vos te asustes. Y después haces otra falta peor, más grave que la primera que hiciste, y no te la pones porque tiene que ser un jugador. Y de repente se vuelven estrictos y te dicen, no, esto es pena. Castrilli, no le pregunto a nadie. A mí eso me parece que está terminando con lo que es el placer de ir a ver fútbol, de creer en esto, de creer en estas cosas, que el mejor le gana al otro, que tiene que ver todas las eventualidades con el fútbol. A mí me preocupa que hoy esté todo bajo sospecha. Como la justicia nacional está bajo sospecha, y es gravísimo que tenga que estar bajo sospecha, y me parece que la justicia que imparte los servicios hoy está bajo sospecha. De todos lados, ¿eh? No digo contra boca, digo contra todos. Me parece gravísimo esto. Eso es lo que comentábamos, Carlos. Y además lo que decíamos, que fíjate vos, que las autoridades no pueden dar a conocer la discusión o la charla entre ellos en el bar, porque dicen que los referís no tienen un lenguaje apropiado. Es insólito. Es decir, ¿dónde reclutan al referí? ¿Dónde lo sacan? Porque dicen, no, el lenguaje que utilizan, cuando ellos habían comprometido a mostrar que era lo que ocurría en el bar. De hecho, en otros deportes se para el partido, y el bar habla públicamente con el referí. Lo escucha toda la cancha. Digo, por decir caso, en el rugby. Todo el mundo escucha lo que dice el referí con el... Acá se habían comprometido a eso, pero dicen, no, como son muy burros los árbitros, expresándose, no le podemos decir a la gente las cosas que dicen. Es una cosa increíble lo que dicen, ¿no? Yo cuando escuché hoy a Beligoy decir que eso es el tema de los árbitros, me fui al diccionario de la Real Academia Española y me encontré buscando la palabra SOES, que quiere decir bajo, grosero, indigno, no tengo dudas, no tengo dudas, y DIL. Y yo creo que los árbitros son indignos, realmente. DIL es que además brutos. Cosas que se le notan mucho. Porque además, se nota, como decíamos hace un rato, viéndolo por la tele. Ayer a un jugador de Boca, el River Platense Herrera, le decía, tomátela, tomátela, no me jodas, tomátela, no me jodas, le gritaba. O sea, primero demostraba tener una emotividad no demasiado equilibrada, y segundo, si a un jugador le decía eso, entre ellos hablando, no quiero, porque claro, lo que Beligoy se preocupa es porque aún chicos menores ven los partidos de fútbol y podrían escuchar a estos verdaderos animales SOES hablando groserías. Quizás sea eso el problema de Beligoy, y no simplemente que entre Tapia y Víctor Blanco y él digitan los árbitros y él mantiene una interna, porque además la Argentina es muy particular en muchas cosas, peor sería la justicia, obviamente, pero en el caso arbitral él es secretario general de la Asociación Argentino de Árbitros, que es uno de los dos gremios de los árbitros y que está enfrentado al sindicato, al SADRA, que en realidad son la mayoría de los árbitros del interior, y el SADRA lo denuncia porque cada vez le dan menos partidos y ponen en las divisiones más importantes a menos árbitros del SADRA. O sea que hasta ahí hay una interna bastarda que poco tiene que ver con impartir justicia en un partido de fútbol. y ni hablar de las demoras bar mediante, porque yo creo que ahí hay un negocio. Por ahí, el próximo programa voy a hacer un informecito de cinco minutos y se van a asombrar de qué cantidad de empresas, de apuestas están en la Argentina, en qué camisetas, cuáles son del mundo, cuáles son locales y cuáles son los empresarios locales e internacionales que están detrás de ellas. Héctor, esto que vos decís pone todo bajo sospecha. Aún más, digo, porque todos sabemos que el juego existe acá. Y el juego existe sobre los partidos que juegan jugadores argentinos. Digo, eso también, digo, si atrás de eso ves el negocio económico de la apuesta, digo, bueno, es mucho más grave. Y lo más grave es que las autoridades del AFA siguen su vida como si nada pasara, no se preocupan. Y el tema que yo veo del riesgo es la violencia. Es la violencia que hay entre los propios jugadores porque saben que no tiene nada que ver lo que ellos están jugando que lo que se resuelve en otro lado. Voy a decir lo que dicen los dirigentes de los árboles, pero los mismos se quejan los dirigentes de los técnicos, que siempre tocan a los mismos técnicos. Se reparten los técnicos que te pertenecen a un grupo. Los demás técnicos se quedan afuera. Digo, no los contratan más. Parece que hubiera una mano negra que tiene jugadores, técnicos, equipos, todo, y tiene una enorme influencia dentro de la AFA. Parece que hay un señor dando vuelta por ahí que anduvo por México, por España, que tienen una enorme influencia sobre el fútbol argentino y estamos todos en silencio frente a esto. Y lo que hace es deteriorar todo el fútbol y que tiene que ver, si vos querés, hasta dónde se juegan los campeonatos en Qatar, digo, todas estas cosas raras que ocurren en el fútbol internacional se reflejan acá. Y donde poco a poco uno va percibiendo el intento de convertir los clubes en sociedades anónimas, con lo cual se termina más fácil el manejo de los clubes. Yo creo que el tema del tipo este de que estás juntando la plata para el independiente es un anticipo de lo que se viene. Vacían el club, no hay más plata, todos lo ponen a la doma, la distra, ahora no tenemos más plata. Y aparece un señor por afuera poniendo plata. Después es un accionista. ¿Qué le importa? Los ponen los accionistas y los accionistas ponen plata y traen la plata de Qatar, si vos creés, y te convierten en una sociedad anónima. Los clubes del mundo son sociedades anónimas. Nosotros defendemos la asociación civil, el club de los socios, de los socios del fútbol, no de estas sociedades anónimas. Y ojo que eso se está por venir. Si vos agarrás a los hombres que están manejando la alternativa para ser dirigentes de Boca cuando hayas elecciones, hay unos que tienen claramente la visión de convertir a Boca en una sociedad anónima, convertirla en un negocio de sociedad anónima. Tenemos atentos a estas cosas vinculado al juego, vinculado a la compraventa de jugadores, vinculado a la elección de los técnicos, vinculado a los arbitrajes, a todo esto. A todo esto. Todo plata, todo plata y la pasión de la gente a un costado. Pero, Carlos, no hay ninguna duda. De hecho, digo, esto que vos decís de esta combineta que se hace entre privatización y apuestas, la propia AFA tiene como sponsor a una casa de apuestas. Hay dirigentes que públicamente, por ejemplo, digo, el papá de McAllister públicamente salió a decir que él estaba a favor de la privatización en Boca y que iba a apoyar a los candidatos que estén por la privatización. Lo dijo así mismo. Exactamente. Lo dijo sin ningún tipo de tapujo. El presidente de Racing, a quien lo quiera escuchar, dice que los clubes deben ser sociedades anónimas. El presidente de Talleres, que nos debe todavía la plata que le adelantó el anterior gobierno de Boca por un pase de pavón inexistente, también dice públicamente, está gerenciado y dice que no, que no alcanza con el gerenciamiento, que necesitan inyección de plata de sociedades anónimas, que permite lavado de dinero, que permite todo este tipo de maniobras. Entonces, la verdad es que no nos tiene que sorprender esto. Bueno, leía en diarios europeos un análisis muy interesante sobre la sanción a Messi. Acá, obviamente, ¿qué salió? Pobre Messi, no lo quieren, tiene que volver a Barcelona, los parisinos, un drama de pobre Messi, ¿no? Pobre Messi, obviamente, es el influencer número uno del turismo de Arabia Saudita. Y ese es el problema para el Paris Saint-Germain. Arabia Saudita es el problema. Directamente, dicen los diarios europeos, desde Qatar, le ordenaron la sanción a Messi porque se había ido sin autorización a Arabia Saudita, que ha mejorado la relación últimamente, pero que son enemigos íntimos. Entonces, los diarios de Europa decían que es un problema geopolítico. Nosotros seguimos con que si Messi es pobre, rico, lo quieren o no lo quieren para el Barcelona o a la casa de mi tía. Estamos hablando de equipos que son ya de Estado, ni siquiera de particulares. El grupo City, que tiene hasta el City Torque de Montevideo, que yo siempre me río de eso, pero tiene algunos un poco más grandes, como el Manchester City, más lo que es el grupo Qatarí que tiene al PSG. O sea, estamos hablando de Estados y nosotros, pobre Messi. Pero no me extraña que los periodistas digan pobre Messi o rico Messi, me da lo mismo, sino que los periodistas son los mismos que hacen publicidad, como por ejemplo Juan Pablo Vansky, de casas de apuesta y después me habla de moral. Héctor, y a mí me preocupa cómo atrapan a nuestros ídolos. La actitud que tuvo Messi, lastimosa, de salir a pedir perdón, a mí me avergonzó. Yo me imaginaba Diego Armando Maradona pidiendo perdón. Me quiero imaginar a Riquelme haciendo el topo Gillo a Macri pidiendo perdón. No me imagino. Los ídolos son ídolos, hay que respetarlos y son lo que son. Cuando vos te entraste en este negocio infame del fútbol internacional, todas estas mafias, los infantinos, todos estos tipos de manejas en el fútbol, el jeque de Qatar, todo esto, bueno, se terminó hasta los ídolos. Un ídolo para nosotros era una maravilla como era Messi, aparecieron diciendo pido perdón muchachos, chuto, chicados, ¿cómo puede ser? Nuestro ídolo no puede hacer eso. Se fue y se fue, joderte. Digo, pero que le haya tenido que pedir perdón para seguir dentro del esquema de este fuego internacional perverso, a mí me dio vergüenza. Bueno, eso es lo que tiene que ver cuando el verdadero poder de decisión dentro de los clubes de fútbol está fuera, o está en una sociedad anónima que pone un director deportivo o está en un país como en este caso los de Qatar, Arabia Saudita, etcétera, que además se pelean por quién es del petróleo y quién es del gas, bueno, cada vez es peor eso, o sea, sus estados, o sea, además, como la comunicación del mundo tiene mucho que ver con la plata, ahora hablan del sport wash, o sea, del lavado de imagen a través del fútbol, como el que hizo Qatar y el que pretende hacer a Arabia Saudita. Realmente creo que estamos entrando en un nivel de capitalismo y poder puestos en clubes de fútbol que hacen que cada vez sea más complejo la competencia y la defensa que tenemos que hacer a ultranza de que los clubes de fútbol pertenecen a las y los socios y no a los que tienen más guita. Y mucho más nosotros. Una tarea nuestra es decir estas cosas, es recordar estas cosas. Porque para ahí a la gente se le pierde. Si viene un tipo y me trae, yo qué sé, 40 millones de dólares y me compra todos los jugadores de Boca, qué mejor que esto, chao, y me quedo tranquilo. Y nosotros no somos así. Nosotros, los socios de Boca quieren votar, quieren decidir, quieren compartir, quieren participar. que venga un dueño, por más que sea Keke Árabe o el hijo de un empresario argentino que llegó a ser presidente, que quiera poner la plata para manejar a Boca, no debe ser así, debemos impedirlo. Que estos intermediarios que impregnan el fútbol de basura se quieran apropiar del fútbol, hay que decirlo, hay que terminar con esto. y los que están pidiendo que sean sociedades anónimas están sucios estos muchachos. Como diría algún amigo, están más sucios que una papa. Digo, y dicen, no, yo quiero sociedad anónima, vienen bien las sociedades anónimas. No, no, muchachos, se quieren quedar con los clubes, los clubes son de la gente, de la gente, y la gente es propietaria de eso, y es propietaria a través de su voto, no a través de la plata. Por eso digo, me parece importante que vayamos en cada oportunidad recalcando estos temas, recordándolo, y que si hay una posición en Boca, vienen, vienen, no para mejorar a Boca, sino para convertir a Boca en una sociedad anónima y ser el mascarón de proa porque atrás de todo esto se sumen todos los clubes. Si Boca lo hizo, ¿por qué no lo van a hacer los más chicos? ¿Cuántos clubes chicos están apropiados ya por algunos vivos que manejan el fútbol y clubes que están jugando en la A, ¿no? Clubes que están jugando en la A y que son de algunos intermediarios prácticamente. ¿Quién la ve? Pongamos el nombre, por ejemplo, de Defensa y Justicia con nombre y apellido. Juegan la A, es el intermediario y prácticamente es el dueño del club. Ahí no hay socios prácticamente. Entonces digamos que este es el camino que pretenden llevar adelante porque para ellos la pasión es una mercancía como otras cosas cuales quiera y para nosotros no. Para nosotros la pasión es lo que defendemos. Esa es la diferencia. Muy bien, estemos atentos a estas cosas y tratemos de divulgarla permanentemente porque se vienen tiempos difíciles, estemos preparados y respondamos cada cosa que están pasando advirtiéndoles que estos son unos vivos que utilizan muchos medios de comunicación haciendo creer que están defendiendo de los clubes y junto con determinados periodistas están defendiendo ese negociado que hay que hacer con el fútbol. La discusión es siempre la misma ¿no? Es el bien común o el individualismo y el exitismo ¿sí? Acá y en todos lados. Sí, señor. Seguiremos luchando por un club de las socias de los socios y porque Boca salga campeón como en el campeonato estamos lejos ahora sí que se viene una presión sobre la séptima poca vez he visto muchachos ¿eh? No importa la vamos a resistir tranquilo tranquilo gracias Carlos nos estamos viendo esto bueno esto fue de Boca desde la cuna el programa de la agrupación azul y oro del club atlético Boca Juniors y el lunes que viene y el lunes que viene aunque juguemos con suplentes con lo que podamos con Belgrano el lunes que viene estamos de vuelta chau 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 hasta el lunes chau chau